El canciller brasileño Antonio Patriota lamentó el fallecimiento del líder de la revolución bolivariana recordándole como el mandatario venezolano que más veces visitó Brasil. Pablo Chávez ha sido un líder que quedará en la memoria venezolana pero también en la memoria colectiva latinoamericana y muy particularmente de los brasileños. Fue el presidente venezolano que más veces visitó Brasil 25 veces durante el ejercicio del cargo de presidente durante su periodo vivimos un proceso sin precedente histórico de acercamiento entre los dos países. El canciller también destacó los esfuerzos del mandatario venezolano en la unión de los pueblos de América Latina y el mundo durante sus 14 años de gestión. Ha trabajado intensamente por la integración sudamericana y por nuestro marco que es la UNASUR de esfuerzos de cooperación en Sudamérica y ahora más recientemente con la cumbre de Caracas se estableció la CELAC a partir también de un liderazgo venezolano. Así que Hugo Chávez tiene su lugar en la historia de Venezuela pero también en los esfuerzos de integración regional.